La guitarra con la tabla de aquí ¡Vamos, chico! La guitarra con la tabla de aquí ¡Qué buenas sesiones! Provenzando anochecer ¡Vamos, chico! 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 Con los pies a bailar De un lado por los pies a bailar De diferentes ene De este rey a su de esa bailar En el día 살던 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!